Música Resulta que por allá en el año 97 durante la presidencia de Ernesto Samper él me invitó a desempeñarme como embajador en China el haber estado en China en ese momento y de ser testigo del desarrollo tan acelerado de ese país fue una experiencia absolutamente maravillosa de ahí que al regreso me interesé en continuar estudiando todos los aspectos relacionados con la historia, la política, la economía y en general con la cultura china Música La fortaleza china ha sido la manufactura entonces por eso a China la llaman la fábrica del mundo porque todas las empresas multinacionales han establecido plantas industriales allá con el fin de beneficiarse de la mano de obra una mano de obra muy barata y a la vez una mano de obra muy competitiva entonces a raíz de eso pues es que ellos han tenido ese auge tan importante en el mundo y realmente en todas partes del mundo se están viendo los productos chinos que son productos de muy muy buena calidad no es lo que la gente piensa que por ser un producto chino es malo de hecho el 80% de las exportaciones chinas está repartido un 40% de alta tecnología y el 40% de alta tecnología y el 40% de alta tecnología y únicamente de baja tecnología es el 20% Música Y a raíz de mis vinculaciones con China pues tuvimos la oportunidad de iniciar un proceso de negociación con el gobierno chino para establecer el Instituto Confucio de Medellín en América Latina en este momento pueden haber unos 27, 28 institutos confucios y en el mundo alrededor de 340 para la ciudad, para Medellín un acercamiento con China un conocimiento de la cultura china a través de los cursos del idioma que se imparten en el Instituto Confucio además de la difusión de la propia cultura yo pues estoy seguro que nos va a hacer mucho bien y que va a preparar a nuestros jóvenes para desempeñarse con soltura posteriormente cuando les toque alternar con los chinos Creo que para entender a los chinos lo importante es entender el confucianismo es la columna vertebral de la sociedad china y uno lo ve en todas partes en la política, en la economía, en lo social y el confucianismo pregona o formula un engranaje tal con el propósito de buscar la armonía social Para mí, como les digo, la experiencia de vivir en China fue una experiencia absolutamente maravillosa en todo sentido no solamente profesional sino espiritual porque al fin y al cabo de uno vivir en un país que tiene 5.000 años de historia eso impacta y también no... ¡Gracias!